Nunca se habrán de acabar las yerras ni jineteadas, ni tampoco una apialada tirada con siete rollos, porque ha quedado más de un criollo defendiendo nuestra tradición, y enredado al acordeón a donde el fuelle se arrolla, naciera este chamamé entre la yapa y la argolla. Música 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 Se van a parar aquí, está Ricardo Quiroe, está Richard viejo, me lo sacó sonido. Ricardo Quiroe, está Richard viejo, me lo sacó sonido, me lo sacó sonido, no lo entiendes, a ver qué pasa. Bayo se cubrida, pero yo me vengo al 1, Banco Lucero se llama, y en rústicos pentagramas, sin duda, que conmovido. Y ahora sí, va a trabajar, se ha dicho, ya terminan las palabras para un tiempo de gileteada, un tiempo de corcobo, y un tiempo de escuelo, y un tiempo de ruedas, y un tiempo de escuelo, y un tiempo de escuelo, y un tiempo de escuelo, y un tiempo de escuelo. La educación integrada por este, Pedro Mana, que es el hijo del Ignacio que estaba mencionando, vamos a estar listos viejos, acomode la persona, no se deja cargar. Y señor movió, Pedrito, movió, 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 y a trabajar, se ha dicho, bueno, bueno, bueno. Y señor movió, Pedrito, movió, 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 y a trabajar, se ha dicho, bueno, bueno, bueno. Pedrito, movió, 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 y ahora sí te quiero ver, y allá no tengo, y allá no tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ahí está Adrián Barroso, que tiró para el medio del campo, se fue la monta, se fue la monta. Movió, 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 y ahora sí te quiero ver, y allá no tengo, y allá no tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ahí está Adrián Barroso, que tiró para el medio del campo, se fue la monta, se fue la monta. ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Garron, viejo! ¡Pare! !Trabaje! ¡Buena! ¡Trabaja, Reven! ¡Qué bueno! ¡Ahí se plant�� la cámara dentro de la gase reloj! ¡Qué bueno, Zimbarrón! ¡Pegó! Pego la disparada ¡Ahora tocó bien con los sustainable bien paredes! ¡Aguirre que fue la gasea de juntaел entre Estados Unidos! ¡Amen como sanamos! ¡Guay blame! ¡ GEOLA, aun Kerry, agarre‍ Agarre, 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 señores Miro Barreña salió la encarebada de punta Lo tenemos trabajando con un amoneto Lo desencomodó, lo agarró Grigo con los fierros Ahí está, lo volvió a pincar con la espuela Minelón, lo echó para adelante Que es por tanto Grigo, aplauso, aplauso Poco proviso de punta Y un poco Quien te le gusta fácil, se está armando el caballo Bien equilibrado con los fierros Bien con la espuela, bien sentado Vamos, bien, aplauso Los trichangos, arrancó señores Los tenemos trabajando el gato, a la pucha Que me lo llevan curado, choco el alambre Mira la verdad que lleva Agarre, agarre, agarre Pallador, ponía ese voto Ahora le tiró los fierros Tiene que apaginar la mano, que me lo quema Bien con la revés Ay, igual el alambre Si quiere volver Ay, ay, ay Bonito, este gato salió de media vuelta Ahí lo voy a pincarar el maudo, no se enojan Le tiró los fierros bien sentados con la espuela Los dos cocos grandes Ahí está señores Lo vuelve a agarrar Miren que noche, que brujilla Buenas aplausos, aplausos Bien reaccionado para el palador Lleva quitando el terror Miren como lo dejó los fierros Ahí está señores Agarra, agarra, agarra Me gusta la gasta, la vida entretenida Arrancó la cora Aguarda, guarda Ahora que te estoy avisando Gritario, fuerte aplauso señores Están volando Me echó para adelante Se quiere volver Lo levantó el culo Figarro Lo vuelve a agarrar Lo toca ahora Se quiere ganar al aplauso Bueno, bueno Yo pego un entero Se ubicó Veo como le disparara Ahora toco bien con la fea No mira al palador Aquí en el que vuelve a agarrarla No vuelve a sonar Ya no me persigue en duendes del pasado Y ahora con su sueño casi concretado De ser la maestra más linda de grado Y yo casi siempre lo puedo enamorar Me voy al pared Me voy al pared que esté Levantado el punta Quiere ser a la maluca Ahí el equipo se va a venir Mira, mira Agarra, 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 agarra Agarra, agarra, agarra Agarra, agarra, agarra Se llueve Lo despeñó, lo despeñó Lo despeñó, lo despeñó Lo despeñó Una bala despeñó Le pegó en el pecho Se volvió Esto es para aplaudirlo Vamos con el Vidal A los campeones Agarra, agarra Agarra, agarra El caballo Lo tenemos al Saino Lo tocó para adelante Lo albó Bien con la Cepuena Bien con los pierros Mirlo, señoras y señores Ahí está la terapia Otro balazo Va, bala Guarda, bala Freddy Guarda Ahí está Ahí lo peca Sano de puta La llevó al enojó Esta bajó de Córdoba Mirlo, guarda la balanza Medio vuelta Guarda, Daniel Guarda el aplauso Lo bajó, lo bajó Fuerte Ahí me quedé bien atenta Vamos, Pasito Cruz Salió la chequera Lo tenemos trabajando En el pechero Mirlo, señores Ahí está Para trabajadores buenas Vamos Cruz Ramos Viejo No va Salando la ganteada La escuela El Rebeque Otro balazo Bueno, bueno El gol Arrancó El condomín Con la larga Desde Ale Mirá que lindo Este ganteón Ahí lo tenemos trabajando El negro Víjero Tienen que aplaudirlo Este campeón es bueno Le ganó el negro La lucha Le ganó el negro ¡Aplausos! 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 Vamos a ver qué pasa Cuando el maravijo De la marca de Walter Ramos Lo ha quedado reservado Bueno ¡Aplausos! 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 Carlitos Barroso Y esta la oración De la reservada Querido de los pavos De que no acabó Bueno, bueno, bueno Está roto Bueno, bueno Ahí está la rosa Tiempo, tiempo Está todo dispuesto A movió Corrió el lanzador Y ahora sí Te quiero ver la uchica Vamos Nico Viejo Vamos Nico Viejo Adelante Mena Fiesta de la Verónica Bueno, bueno, bueno Está pidiendo el duelo Pidió, pidió, pidió Bruno Y a trabajar Le ha dicho Ahí está el pitufo El marca de Walter Ramos Se va la última Se va la última Se va la última Y se plantó la locobiada Y lo va a armar Y lo va a armar Quédate tranquilo Y allá lo tiene El negro Y ahí está el negro Gracias por estar Por acá está El campeón De la corrupción El centro tradicional Don Roberto Asina Por ahí viene Cristian García Otro de los colaboradores De la institución Y por ahí viene Y ahí El campeón Numero 20 y 19 Mi linda señoras y señores Julián Moneto La palabra El papá El mensaje A quien es que Movió Tobiano Salió el Dante A jugársela Es linda la corcoveada Vamos Dante viejo Voy a su garrones Es tiempo 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 Salió el Dante A jugársela Es linda la corcoveada Vamos Dante viejo Voy a su garrones Es tiempo 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 Ganando Tiempo 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 ¡Vamos bien la monta! ¡Tiempo! 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 ¡Ya viene la boca de los aplausos! ¡Vamos! ¡Negro! ¡Bien colomada! ¡Está de Colón! ¡Ahí nos tenemos! ¡Atento a la desprendida! ¡Se va y movió! ¡Y movió un torrito! ¡Y acá lo tenés la maroja! ¡Aprovecharle! ¡Adiós! 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 ¡Artaba la desprendida! ¡Se va y movió! ¡Y movió un torrito! ¡Ya acá lo tenés la maroja! ¡Aprovechado! ¡Y apobrigo! ¡ ¡Echelé! ¡Echelé! ¡Echelé!